Cuando la primavera estalla, muchacha detalle ceñido y esperanzas ahogadas en ritmos locos, muchacha buena, crédula. Yo, yo nací en un rato, Santiago de Cali, ya llegó a su nuevo cumpleaños. Y esta es mi ciudad, en su nuevo cumpleaños, de la leyenda a la historia, en su nuevo cumpleaños, de la merced y la hervita, en su nuevo cumpleaños, de la mujer en voz. Cuando lejos de ti quiera apenar el corazón, violento es tu que vi, recordaré de tu reír, tu vibración que fue canto de amor y no de paz, ya no habrá entonces dolor, todo será felicidad. La mía La mía Calcina el monte en sol de fuego, María va Si es de ponerle un niño a su soledad Un tren perezoso resuello y resuello, a calle regada María, volví a tu pueblo María, María, María va, María Vengo del rancho del Montacú, donde canta el Sayú Y en casa ayer se trae Urucú, pa' vender en Santa Cruz Y de borracho yo le diré, arregleme la cuentita patrón No quiero más trabajar por ahí, quiero irme para el poblado Y el patrón me no caudirá, agárreme ese gamba por favor Iréle los arrobitas no más y que se mande a mudar Cantaré, furia vencente Cantaré, pa' que usted lo sepa Cantaré, a mi manera Vengo del rancho del Montacú, donde canta el Sayú Y en casa ayer se trae Urucú, pa' vender en Santa Cruz Soy papuco y café, soy sal marina Soy un pueblo en mi voz, soy fresca brisa Soy cumbia, mapa de paisaje y canto Soy chino y soy folcloro santandereano Soy negro, soy porro de nuestras vidas Pero mi alma por Dios es cristalina Soy coro, soy porro y soy pasillo Soy currula o alegre, soy mestizo Yo soy el norte también, yo soy guaquira Soy la orilla que besa el Amazonas Yo soy la tierra paisa, soy el llano Soy orgullosamente colombiano Soy a miじ, quien está bajada Soy orgulloso Soy orgulloso